Tras recibir un cerrón cuando transitaba por el Boulevard Fundadores, un conductor perdió el control de su vehículo y terminó en contra de la circulación, alertando a las autoridades que solo reportaron daños materiales. El accidente ocurrió minutos antes de la medianoche a la altura de la colonia Valle de las Flores, cuando el afectado sufrió el imprevisto del que para su fortuna logró salir bien liberado, pese al aparatoso del suceso. Presuntamente, el conductor no identificado manejaba un automóvil Chevy en el sentido que va de Poniente Oriente, cuando repentinamente otro carro que habría intentado meterse a su carril le hizo perder el control, dando el volantazo que le hizo subirse a un cordón cunete y quedar varado en contra. Ante eso, conocidos de los viajantes inestados acudieron al lugar para brindar apoyo, mientras esperaban el arribo de las autoridades para que hicieran lo propio y abrieran una investigación por lo acontecido. Para Telesaltillo Informa, Rosendo Zavala.